Yo comencé lavando los platos, limpiando los baños, que ha sido una de las partes muy importantes para mí, para conocer, para empezar desde abajo y seguir escalando paso a paso en las metas que he logrado hasta hoy. Aquí viene a ser lo que viene a ser uno. Bueno, yo estoy, estoy ya 32 años a esta hora, o sea, yo vine pues en el 88, como quien dice mojado, mojadito, por la frontera, como muchos de nosotros. Estamos en Hamilton y justamente estamos en Maicuate. Maicuate es una versión mexicana, que el significado en palabras meramente españolas sería mi amigo. Realmente nos hemos dedicado a servir comida meramente mexicana. Bueno, por razones obvias que, como nosotros estamos interesados en servir a todo el pueblo, pero en general nos hemos enfocado en la comunidad americana. Entonces los platos principales, usted va a mirar un burrito, los tacos mismos de mucha variedad, los burritos de mucha variedad, las quesadillas de mucha variedad, y por ende muchas otras cosas, otros platos que incluimos en el menú. En este local la tenemos ya tres años cumplidos. He tenido muchas oportunidades en donde la empresa a mí ha crecido, porque no es este solo el lugar que yo tengo, tengo uno en Riverside y tengo uno en Palmira. Hemos batallado para conseguir los sabores, las sazones de cada plato. Hemos batallado muchísimo. Hemos casi fracasado muchas de las veces. Hemos tirado la basura, muchas cosas, para volver a rehacer hasta que quede súper bien. Hasta que, no que le guste a uno solamente, sino que le guste al público, porque el que entra por esa puerta es el que paga y el que se siente bien o se siente mal. Entonces lo hacemos para él, el que entra por ahí. El negocio que la persona determina tener un negocio, tiene que estar dispuesto a hacer de todo lo que el negocio lo requiera. Y yo lo hago de todo. En la cocina, en los platos, en la barrida, en la atención al público. Pero me gusta muchísimo, muchísimo atender al público, porque ahí es cuando yo me siento mejor. Para mí no ha sido ningún problema en la realidad de ajustarme a la comunidad americana. Primero, porque a mí siempre me ha gustado desempeñarme solo, trabajar duro, con una meta, siempre buscando una meta. Y también no ha sido muy difícil, le digo en este sentido, porque me ha gustado muchísimo el inglés. Entonces yo me ajusté rápido, aprendí rápido, y fue para mí simple. Obviamente, he tenido muchos, muchos tipos de trabajos. En estos, pues algunos de, más profesionales, otros menos. Pero bueno, de todas maneras, hasta el 2003, que yo comencé a funcionar con mi propio negocio. Fue una idea rápida también. Y la tuve que hacer, me sentí cómodo haciéndolo, y desde ese tiempo, pues, he sido independiente. La ideología que uno tenga en tal o cual rama de la vida o del negocio, tiene que ser dedicación. Cuando usted tome una decisión en hacer algo, en beneficio suyo o de cualquier ser humano, usted no le pone 50, 20, 80, usted le pone 100%. Si usted no tiene 100%, por favor, hágase a un lado para que venga alguien que lo haga al 100%. Entonces, solo así sabrá que el 100% es lo máximo que usted pueda dar, lo mejor que usted pueda dar. Este plato se llama, bueno, este plato se llama onion rings and jalapeno peppers. Cebollas fritas con jalapeno, fritos también. La gente se volvió de ser un empleado a ser un empleador. Esto es lo que me maravilla a mí, y siempre lo digo, con todo el orgullo como ecuatoriano, y no solo como ecuatoriano, como latinoamérica. Porque yo he visto durante este tiempo que vivo acá, la evolución de ese tipo de realizaciones de las personas. Obviamente, nada de esto ha sido de un día para el otro. Siempre ha demandado tiempo y esfuerzo y dedicación. Han logrado salir de ese medio conformismo, y entonces se han dedicado a ser su propio jefe. Estoy súper orgulloso de los ecuatorianos que haciendo esto, se gana la vida con una decencia tremendamente grande. Quiero mandar un saludo a todos los jironenses, a todos los familiares que tenemos en Quirón, y que yo los bendiga a todos y cada uno de ellos.